¡Suscríbete al canal! No, la siguiente palabra no Estamos aquí en un nuevo video para el canal de Castechin El de cartas o el otro Ah, no se sabe, no se sabe De momento va a ser para el de las nenas De momento para el de las nenas y los nenes Así es Y vamos a adicionar una cosa que jamás pensé que yo haría Que era comprar una puta caja de Digimonchos La hemos pagado a medias ¿Por qué? Porque Mario le ha gustado el jueguito Y con suerte voy a tener compañeros de vicios a partir de ahora Déjame el juego Aparte, ya sabéis que tengo Un ligero problema con la adicción Y este ha sido mi Mi más reciente adicción Así que, Mario Abre Aún nos estamos peleando Por quien abre la izquierda y quien abre la derecha Feel like spainer Que hace esto es muy complicado Eh, no tengo cuchillos creo Yo tengo llaves, tengo llaves Tienes llaves, tienes llaves Estamos tensos Mario, como no salgo un tward Me cago en la puta, eh La culpa no la mía Ni donde está Con el escudo de la alicia Ahora no sirve bien para esto, te imaginas Te imaginas Ahí está, ahí está Enganchó, enganchó, enganchó Enganchó No hemos podido poner croma Porque estamos gordos Entonces no cabemos los dos en el croma Es un poco jodiendo Podrías haber dicho que hace calor Aparte, también hace calor Eso es cierto Y entonces no cabe al aire acondicionado Y después del vicio Después de lo que viene a ser el gachapón Lo que vamos a hacer va a ser Crear mapitos Vamos a ver qué tal se nos da Boxtoper Espera, no Tajima La otra Vale, hay seis Tajima Este es bueno Este es bueno El del mazo de tokens Se lleva a este tío Podríamos montar el mazo de tokens Yo quiero ese, pero me sigue pareciendo Una falta de respeto Que en plan Generes una carta que genera tokens Pero no exista el token Sabes Bastante feo Aquí dentro hay otra carta Me ha asustado Te imaginas que se han equivocado Y hay doble Boxtoper No, porque sería Boxbother Me he estado bien Dale Me parece correcto ¿Quién empieza? Tú Vamos uno a uno Vale Y así Hoy no me he traído las Bueno, creo que ahora se abre más fácil Que no me he traído las tijeras Voy a poner las tijeras Buah, no Así el vídeo dura más Y pues hace tres partes Pero no queremos que dure tanto Bueno, voy abriendo yo el mío Voy a poner las tijeras No, Mario, espérate No lo abro Es que no sabe abrir cartas, gente No sabe Vamos allá ¡Oh! Let's go Cubimon La mejor carta de la expansión, gente ¡Escúchalo! Sí, pero ya sabes cómo soy ¿Qué crees que ha salido? Ah, el tuyo La gala está de mierda Respetad Claro, la primera Esto es una... Ah, pero eso es a mierda De esas tengo ya 14 Y una está en mi casa Correcto Bien guardadita 16, digo, 15 Eh... Black... Lo que sea No se juega Un dinosaurio No se juega ¡Una caquita! No se juega Dos caquitas Se juega Toma Esto se juega Es un cartote que flipas Black Match Daomon ¡Uuuh, Greymon! Un poco a poco Huevito Se juega Trashen the Sword Se juega Megidramon Se puede jugar No es lo mejor Pero se puede jugar A ver, Aje A ver, Aje La última siempre la puedo quitar Bueno A ver, buen primer sobre A ver, no ¿Cómo que no? ¿Esto se juega? No, eso no Bueno, lo vamos bien Uno con el mismo nombre se juega Sí Hay como 18 me salgan un Como ya Empiezo ganando yo ¿Dónde los dejo? ¿Las separan por colores? Separa las raras, por fin Estoy aquí Vale Monocrobón Se juega Aquí Yo he ido más lento Se nota a quien le gusta jugar Yendo Naimon Cartote Palmón Cartote Greymon Cartote Me has copiado Panchol y Limón Esa me encanta Esa me encanta Es una pasa Mira Toques Esa es la que se usa ¿No? Pum Me cago en mi puta Pero es buena O sea es Pero esa es tocha Es la que te saco mal ¿No? Es tocha ¿O es la otra? No, a ver Había dos iguales Es secreta Me cago en Dios Esta la vendo No sé a cuánto estará Pero esta la vendo Bueno, si así yo quiero Esta se vende Se vende Esta se vende Es que ya tengo una Y esta se A ver Se puede jugar Esta carta es muy buena Omnimon X Es muy 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 buena Pero Prefiero Su vela de coleccionismo Ha salido a la luz Prefiero Vamos a A añadir el tema fundas ¿Dónde lo dejo? Ahí no ¿Son estas? ¿Las tengo por Ultra Pro? ¿Las tengo? O si las tengo ahí Si las tengo ahí A ver Diseño Diseñador de sobre Por favor No me jodas Por eso me he traído No me jodáis Que hay que aprender a hacer sobre ya ¡Oh! Ya está abierto ¡Abrido! ¡Abrido! ¡Abrido gente! ¡Abrido! ¡Uy! ¡Uy! ¡Habido color! ¡Habido color! ¡Habido color! ¡Increíble! ¡Un Colamón! ¡Oh! ¡Cómo mola este! A ver Sabemos que el otro es alternativa Ojalá sea secreta alternativa Por favor Y salga el otro Por favor Por favor Por favor ¡Habumón! No encuentro la funda Chico ¡Y evoluciona él! Demonic Disaster Piximon Shooting Starmon Rosemon Muy buena carta Tú sí que eres bueno Pero me lo he inventado No sé si No Sabemon Y viene brilli brilli Un Tamer Que se juega No Está bien Está bien A ver La cosa es que Expansión tras expansión Siempre salen Cartas que se van a jugar Y esta es una de ellas No está mal No es de mis favoritas Pero no está mal Pero escúchame Los Es una Es preciosa No encuentro las fundas Es precioso gente Es precioso Pues métele una funda ¿A esto? No, eso no Claro Las raras apartadas Y esto A la fundita Por favor Vamos allá En cualquier momento Te robaré uno de tu parte Y me vendrás ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Disfrita? Bueno Yo de momento llevo una secreta Tú lo pones al revés Ah bueno Que esto no es perfecto No sé por qué No encuentro las buenas Triceramon Paledramon ¡Winmoon! Te echamos de menos ¡Olé! Royal Nuts Me hace gracia Porque Los huevos reales Como los cuatro Que tenemos aquí Triceramon Maravilloso Blazing Storm of Metal Este está muy bien Y Un Sorayao Perfecto Maravilloso Buen sobre Buen Buen sobre Buen sobre Llamazo azul Puede ser viable Tú se quiere viable Esto es abierto fácil Esto es una señal Increíble Vamos a ver gente Cuidado ¿Qué hace con el artiento? ¿Cómo? Ah vale Mira Spoiler de Hugo No ¿Estoy diciendo cómo? Empezamos con Widmon ¿Cómo no podía ser de otra forma? El Ramón Táctico ¿Qué es eso? Un calavero Por favor Un sword Por favor Un sword Por favor Es que no pido tanto Solo quiero un sword Solo quiero un sword O sea Me está saliendo muy mal Uy qué monedito Esta expansión No está saliendo muy mal Solo quiero un sword Por favor Mira que hace Pajito y comiendo Uuuuh Oh Maravilloso Pancho Absolute Blast Carta muy útil Uh Let's go Sakuyamón Pues faltaban Faltaban dos Ahora falta una Vale Perfecto Está bien Ole 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 Aparta esta mierda Bro Respecta Brillito No hay el spoiler No hay brillito No hay brillito Caramba El Táctico Guesomón Lo siento por mis uñas Dan puto asco Morselmón Estarmon Cartote Curisarimon Pum Metal Shower Pum Ultimate Flare Cartote Qué asco Shooting Estarmon Pum Colomon Pum Monitamon Pum Blackguardromon Lo quería Sí Sí Y Pum Nokia Dios Connecting People Increíble Pues Ya me sobra Ya me sobra Un Blackguardromon Porque me compré Pum Eh Hay dos huevitos Ah no Solo un Vamos a ver Triceratops Triceratops Mon Sí Vajilla Mon Basura Mon Gabumon 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 ¿Qué es esto? El huevito de Del mazo De amarillo Que juego yo Me encanta que se llama Motinamon Y es una mod Es un monitor Oh Bro Ahí está Eh Muy buena carta Sí Buena carta Mal Mal color Has dudado Perdón Ha sonado un poco Ha sonado Ha sonado un poco Racist Pero no era mi intención Me he spoileado Aquí ha brilli brilli Que poco aguanta el líneo este De verdad Super en canon Hawkermon Shoutmon Trascenden Sword Kiwimon Terriermon Assistant Y Pum Muy buena No Vamos muy mal Solo te informaré De que vamos muy mal De momento Bueno es normal Estoy aprendo yo En el momento en el que yo meto dinero Ya se sabe que Calamarmon Starmon Que bonito este diseño Por favor Piensa que por qué Adicmon Blackgowimon Si te lo vas a inventar Oye Me hago yo mi propio juego ¿Vale? Ultimate Flore Gladimon Trascenden Sword Take Daymon Bastante nice Y Ah no Esto no es lo último De hecho quedan dos Esa y otra Y Es muy buena All the Left Esto es cuando muteas a todo el mundo en el Lord Si Pero no No Joder que hace de verdad Lo siento Mario Estás chinchuleando mucho Es porque te he dado las cartas buenas a ti Has visto que hice cambio Starmons Musiamon Monocromo Bro ese no es el malo del Genshin Gladimon Si Ultime Flore Pitmon Gilmon Greymon Warmon Zabon Cantote Y Earthshaker Que no es que me haga especial ilusión Así que chinchuleo Tío gente Es que nada le gusta De momento llevamos dos SRs Nos faltan cinco Y una secreta Nos falta una Por el culo Por el culo Por el culo Por el culo Uy No hay brilli brilli No hay brilli brilli No No hay brilli brilli Gaosmon Este es el Digimon Favorito De Hitler Nooo Nooo Que bonito Black Gaomon Cutemon Ramon táctico Black no sé qué Royal Disney Es que te lo he dicho antes Royal Nuts Es gracioso Un viejo Un viejo Y Uhhh Vale nice Maravilloso Es un furro A coño que queda esta Maravilloso Yo este lo skipé Vale Pum Dale mierda Vale Me gusta mucho esto Es muy bonito Va a ir en mi deck 100% eh Deck suboptimo Incoming Es que yo lo voy a jugar Torre de Reina igual Yo por jugar por fan Yo voy a jugar las cartas Que me pongan Perro No No Vamos a ver Siakomon Sheldon Tropomon Kramon Enmon Jokermon Muy buena Muy útil Definitivamente No está mal eh Palmon Superstarmon Eh Mucha pereza Zamba Nananananana Wuuu Jolee Dos muy buenas cartas La verdad Creo que me he spoileado Bueno ya se lo que Creo que ya se lo que es No Mario Estamos bien Withmon Se cayó la Zamba Tachriamon Tachriamon Gessomon Supremkane Garurumon Roadie Rocket Spiral Masquerade Gilmon Zeigreymon Takumi Aiba Y creo que esto es Un Omega Sheldmon DX Esto que es como un Pokémon Que ya empiezan a poner de X por ahí Si Ahora vendrá VX Si VHS Eh Tres SRs Faltan cuatro Como no me salga Me cago en mi puta madre Kotemon Dorameon Paledramon Meramon Kyubimon El mejor sobre del mundo Supremkane Garurumon Infermon Kaze Muy buena card Definitivamente no es Wargreymon Muy buena Y la última Pero no menos importante Vale Muy bueno Muy bueno Se juega en un único mazo Pero Pero que mazo Pero que mazo Increíble Es el que yo me voy a hacer Fuera de aquí O hacemos un mazo amarillo Azul Quiero mazos duales tío Me molesta que no hayan mazos duales Los hay pero son Si Pero solamente es uno Y es el de Y es el de la guarrada Si Bueno de hecho no es dual Es triple Es un trisicle Demonic Disaster Jikimon Superstarmon Superstarmon Mira Oh Super Oh No bueno Me estoy poniendo nervioso eh Hemos dejado lo mejor para el Pina Quedan Cuatro y una Cuatro y una Cuatro y una Seguid Glymon Rodly Rot Haga Neppunemon Buena carta Como podéis ver No se puede ¿Do you can't actually fly? Cuidado Es bueno, no? Es un boxtoper ¡Celebramos! ¡Olé! O sea, me faltaba Y para mi mazo amarillo Me ha faltado No, ese es el que juego yo No siento Para su mazo amarillo Ese es el que juego yo Bueno, da igual, da igual Ese es para el europeo Ese es full try Full, full, full try Hostia, me ha recordado el meme de Rajoy Y la europea Bueno Continuamos Esto, sí, por fin ¿Dónde está? Venga usted Vamos por allá Vajramon Dorvikmon Deramon Blackyogamon Nightmon Supermcanon Agumon Gigimon Sí, dice Gigi Que la chupa Sí Crispaledramon Sunomon Earthshaker Como rara Y ¡Pum! ¡Qué guapa! ¡Hola! ¿Qué pone? Porque esto ¿Esto es la clásica? No, esta es la secreta alternativa Que es La alternativa de esta No jodas Sí, José Pero mora un huevo Pero eso valdrá más Gente, ¿por qué nunca es feliz? No lo entiendo Que no quería eso Pero a ver Ya no puede salir ninguna más Seguro Seguro Pero puede seguir saliendo lo que tú quieras Me faltan El Zuard puede salir Me falta el Caos Dukemon Que me faltarían dos Secer de la gente La gita la fumo No O sea, la gita la otra Para poder ser este Sí, porque creo que estaba un poco Regular esa fumo Anemaya Gent Gentuamon Tropamon Creo que ahí huya un poco del foco Floramon Keramon Koelamon Blackmatch Gaonmon Suprem Kanon Jokmon Kriss Balea Dramon Soutmon Y se viene Jep de Catastrophe Kanon Y PUM Esquipeo estaba Como le gusta esquipar al niño este De verdad que ansi Oh Onimol muy bueno Que pesao Que pesao Que pesao Que pesao Quedan cuatro Que pesao Que pesao Que pesao Pero bueno O sea, necesitas cuatro Flor, ¿no? Tres, cuatro, cinco Faltan dos Necesitas cuatro de ese Pero es que ya tenía cuatro Pero quinto Pringao Voy a mo A nos pillo Mira, chicos Es que Es que me vais a comparar O sea Que en el mismo universo Convivare estos dos Sí, ya me joderí Uy Que se te hace Toma un pedo cumbito Pijimon Meramon Basuramon Musiamon Cutemon Un montón Cutemon Voy a jugar cuatro Pordes, el tío Si bien Que porfiere Me da igual Que bonito Rosemon Jijimon Jijimon Jijila chupamon Vale Muy bien Muy bien Muy bien A lo mejor juego rojo El mazo de rojo Está muy bien Y ese Ese lo puedo completar Ese lo podemos completar Así que podría jugar Ojo, gente Febino Me ofende que no hayas probado el monster todavía Mecanorimon Estamos ocupados Yo también Dutemon Pijemon Cosa Falmon Shoutmon Zambamon Ikmon Arata sanada Y pum Volucomon Último sobre Por mi parte Pues quedan dos SRs Pues queda uno en cada Sí, queda uno en cada O sea Por favor Kaotukemon Por favor Y no El Zwart Hostia, no ha salido el Zwart ¿Qué pasa? Bueno, uno en cada No, solo puede salir Uno No se puede repetir la SR No, pero digo Uno en cada El Kaosmon Y el Fuad Ah, sí Por favor Doraemon Dordikmon Kotemon Garurumon Demonic Dacet Gidmon Seah, que bonito Sunomon Mega Digimon Fusion Y pum No es lo que tú querías Pero mal huevo Eh, ese es muy bueno Para lo que yo quiero jugar En tokens Yo estoy muy triste ¿Por qué? No me ha salido Ni un solo Zwart En tres cajas Comprado No tengo más dinero Vendiendo esta ¿Vendiendo esta? Si vendes esta No sé cuánto vale Luego lo tiro Ahora lo miramos Gente, un placer Ha estado bien Recordad Este tipo de productos Los podéis comprar En el Mystic Mind Shop Enlace en la descripción Tenéis los mejores precios De TCG Y encima Con el código A Chaval Un descuento extra Nos despedimos por aquí Nos vamos a jugar cartitas Y yo a quitarme la vida Seguramente Os quiero mucho Adiós Adiós Adiós